Señoras y señores, qué placer poder contar con la presidencia hoy con una estrella de la radio, para mí la reina de la radio, Paula Arcila. Buenas noches. Mucho, eso es mucho cariño. Buenas noches, es verdad, es verdad que sí. Además estás catalogada también como la reina de la stand-up comedy en estos momentos en la Florida. Bueno, pues la obra se llama Miss 40, será por eso que dicen que soy reina por lo de Miss, pero Miss 40 por cuarentona, pero no más que por eso. Ojalá convertirme en la reina de la stand-up. Pero 40 años de vida artística. Artística no, como se te ocurre. 40 años de vida muy fructífera porque eres una excelente conductora de radio. Muchas gracias. Eres humorista, eres actriz y eres muchas cosas buenas. Lo que pasa es que cuando uno llega a este país con el estómago vacío, eso toca darle a todo y empieza a disparar a ver a dónde le voy. Eres de Colombia, ¿no? Sí, de Colombia. Colombiana. ¿Cuántos años en la radio? En la radio llevo ya 23 años, 23 años, comencé a los 17 en Colombia. Qué bien. Y bueno, por supuesto, si sacan las cuentas, sí, tengo 40 años y efectivamente, pues por eso es que estoy haciendo la obra que se llama Miss 40, porque tomé los 40 años y dije, ah, las mujeres por lo general les gusta quitarse los años, negarlo. Los hombres también lo hacen. Algunos hombres sí se lo quitan. Y dije, conozco muchos que se niegan, niegan hijos, se niegan los años, se niegan de todo. También, también. Niegan relaciones, pero no. Así mismo es. Y dije, yo, pues vamos a hacer entonces un stand-up comedy para hablar de los 40 años, de la llegada a los 40 años. De la llegada a los 40 años. Hay un público diverso de distintas nacionalidades y distintas edades. ¿Asimilan bien este stand-up comedy tuyo? Completamente. Y es lo que más me ha llamado la atención, Carlos, que yo empecé haciendo esto simplemente por hacer una fiesta para celebrar el cumpleaños. Invité muchos amigos, pero pusimos entradas, por supuesto, a la venta y el teatro se llenó y luego el sábado también se llenó. Y para sorpresa mía venía gente, cubanos, por supuesto, cómo no, estando en Miami, pero argentinos, venezolanos, peruanos, españoles. Y yo decía, ¿cómo es posible que la gente haya aceptado también esto del stand-up comedy? Porque es que el lenguaje que se utiliza ahí no es un lenguaje que no pueda entender la gente. Es decir, todos llegamos a los 40 años. ¿Cuándo es la presentación? En el teatro Trail. ¿Cuándo va a ser? Me presento mañana viernes a las 8 de la noche y el sábado a las 10 y 30. O sea, mañana a día 15. Además que mañana pagan. Los que no han comprado la boleta ya. Nosotros no. ¿A ustedes aquí no pagan? Sí, sí pagan. Sí pagan. Lo que no es esta quicena. Ya, 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 ya. O sea que ustedes ya tienen dinerito para comprar las boletas. Porque ustedes ya... Bueno, tú te preguntarás por qué estamos haciendo una entrevista aquí en una cabina de radio. Si eres una mujer de la radio, lo más lógico es que estés aquí. Y entonces quiero abrir los micrófonos. Quiero abrir los micrófonos para que la gente te pregunte lo que quieran. Ahora, ¿qué conste? Yo tengo 40 años, pero en mi época esto no me tocó tampoco. Esto es de la época de don Francisco. Hombre, no, por favor, esto es de la época... Oye, y perdona, que me estaba diciendo que eres oyente del programa y de verdad que te agradezco muchísimo. Como no, me gusta muchísimo el programa y saludo a Javier y a Juan. O Valdito, ojalá nos visites un día por allá en la cabina también. Ojalá, con muchísimo gusto. A ver, presento un programa de radio, a ver aquí, un momentito. No, vamos a presentar el desayuno musical. El desayuno musical. Muy buenos días, mis amigos. Muy buenos días, Carlos Otero. Paula Arcila está ahora acompañándoles y tenemos un oyente en la línea. Muy buenas noches. Esto no es el desayuno, esto es la cena musical. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Ay, Paulita, hija, mi perra cuquita se le trabó un hueso de pollo en la garganta. Hija, ¿cómo yo hago para sacárselo? Ay, Dios mío, se me ahoga. Bueno, mi amor, eso sí vas a tener que llamar a un veterinario porque aquí sabemos de animales, pero tampoco tanto, mi amor. Te puedo dar el teléfono a un veterinario, quédate en la línea para que internamente te atienda. ¿O la próxima llamada? La próxima llamada. Paula. Sí. Paula. Oye, estoy buscando una potranca de 40 años, que sea trigueña, humorista, colombiana, y si es el Medellín, mejor. O tranca. Una mujer. No sé a alguien con esa característica, me quiero casar. Hombre, en Colombia debe haber un montón. Te puedo dar la línea, déjate una tarjetita para llamar a Colombia, seguramente que allá encuentra... ¿Usted qué edad tiene, señor? ¿Señor? ¿41? ¿Cómo va a estar chupando? 41 fumando. No, no, lleva 41... No, tiene que ser un poco mayor. Lleva 41, no, pero cuenta de un tramo ya que está abierto. Ok, próxima. Aló, buenas noches. Sí, buenas. Oye, mi amor, qué linda tú eres. ¿Tú me podrías decir los números del rincón de la suerte? Es que quiero ganarme dinero para comprarme ajustadores. Señora. El astrólogo viene mañana. Mañana nos vuelve a llamar. Es más, si nos dicen los números, me los gano yo y no se los decimos a los 80. Te puedo decir que uso la 40 doble D de ajustadores, que es lo que me hace falta. Bueno. Tenemos otra llamada, por favor. Paula. Hola. Oye, ¿cómo andas, mi amor? Mira, aquí tengo a mi marido que está enamorado de ti. Eso me ves más, ¿eh? Lleva a los 40. Lleva a los 40 mañana. Perdón. Que los lleves al programa, al show. Es sorda, es sorda también. Sí, que lo oigo bien. Ve acá, ¿habías un menichantroil con nosotros? ¿Un qué? Qué sé yo, yo no sé. ¿En el chantroil? ¿En el chantroil? ¿En el chantroil? ¿En el chantroil? Es que yo no hablo bien inglés. No, no, es que me lo dice otro idioma, yo lo entiendo, ¿entiendes? Qué lindo ese mujer o ese hombre que está al lado tuyo. Oye, o hay un problema con los teléfonos, o todos tienen una voz, o tienen gripa, todos, están acatarrados todos los dos días. Pero ese hombre a todas. Señoras y señores, Paula Ancila, que se presenta mañana y pasado. Mañana, viernes y pasado mañana, ya hemos tenido cuatro funciones muy exitosas, estamos muy contentos. Y estas dos lo van a hacer muchísimo más todavía. Hombre, pues sí, ya la taquilla, me pongo nerviosa hablando de la taquilla, la taquilla ya está casi vendida, estamos muy felices con la gente del Teatro Trail y esperamos que tus televidentes pasen por allá también para que se ríen un buen rato. Y tú estás cordialmente invitado. Muchísimas gracias. Te tengo que buscar una silla especial, porque con ese tamaño tuyo me vas a tapar a todo el mundo allá. Ok, está bien, perfecto. ¿La has pasado bien? Muy bien. Eso es lo importante. Señoras y señores, más adelante la música de la iglesia.